Hola amigos virtuales, ¿cómo están? Les saludo a Juan Chau TV. Me encuentro aquí con un gran artista que van a encontrar muy pronto en las redes sociales, un Taiyanki, usted va a ser la versión de Taiyanki, creo. Va a suplantar, ¿sí o no? Vamos a ser Taiyanki chileno. Exacto, desde Chile estamos aquí en Ecuador con Cris MJ. Hola. Estamos activos, agradecidos para ir aquí. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes estar aquí en Ecuador? ¿Primera vez has venido aquí a Ecuador o ya has venido anteriormente? No, primera vez, llegamos ayer, en la noche igual. Recién estoy viendo la claridad. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes estando aquí? Bien, bien, calor. ¿Y cómo nos ha nacido esa idea de hacer esa clase de música? ¿Tú imaginaste que iba a pegar tanto en las redes sociales? Como en TikTok y en algunas bases de datos. No, no me imaginaba, fue algo inesperado, algo que me sorprendió así totalmente. Tú dijiste, ves, boom, el teléfono saltó, el Instagram, TikTok y se hizo viral eso. ¿Y cómo nacieron los pasitos? ¿Lo inventaron los seguidores o tú lo inventaste? Inventaron los seguidores. Los seguidores, ¿siempre van a ir inventando en TikTok? Y cuéntanos, ¿qué te nació crear esa música en Medellín? Eh, en el estudio, está en el estudio, está viviendo. La música salió inspirada. En ese tiempo estaba vegano, entonces lo hice con Medellín de Fergán. Y así nació la música. Ah, me alegra mucho. Bueno, yo quiero que tú le des un consejo para todos los jóvenes que están ahí, de tener la oportunidad de algún momento crear un contenido, una música, que le des un mensaje. Oye, a todos los talentos nuevos, a todos los chicos que quieren hacer música, sigan dándole, que los sueños se cumplen. Yo estoy logrando un montón de sueños y agradecido totalmente de todo. Gracias a Dios estoy viajando por todo el mundo, gracias a la música. Chévere, chévere. Bueno, ya saben, tienen que estar todos pendientes en las redes sociales de él. ¿Cómo te encuentras en Jota? Chris John Bajo de los Jota. ¿Y de aquí a qué parte vas a visitar después de aquí de Ecuador? Mañana tenemos show, tenemos varios shows. Estamos plazando. ¿Cuáles son los próximos? Sí, sí. Para que le digas a la gente de que esté viendo. Oye, mi gente, mañana vamos a estar plazando en Guayaquil en la discoteca HT. Vamos a estar matando para que sepan. ¿Y de Guayaquil dónde van a estar después de Ecuador? Van a Quito. Van a Quito. ¿Y después de Quito? Van a hacer una gira aquí en todo Guayaquil, entonces todo Ecuador van a hacer una gira. Bueno, muy bien muchachos, gracias por estar aquí. Gracias por estar un momento aquí en Juanchau TV. Un saludo a toda la gente que ve Juanchau TV. Un saludo a toda la gente que ve toda la entrevista que andamos para que sepan. Ya saben. ¡Pilas! ¡Mira Juanchau TV! ¡Chao! ¡Gracias!